Lisbeth Hernández, reportera de NEMAS, también nos tiene información. Lisbeth, adelante, te escuchamos. Así es, Ana Lucía, te saludo desde el exterior del Centro de Justicia San Agustín, en Ecatepec, en el Estado de México. Aquí hace algunos minutos, la hermana de la joven Diana Guadalupe Peña Calvillo, esta joven de 33 años que desapareció el pasado 24 de abril y que estuvo en esa calidad de desaparecida durante una semana y de quien finalmente se tuvo noticias el domingo en la mañana, fue localizada con vida en el Estado de Morelos. Su hermana, Rocío Peña Calvillo, hace algunos instantes ofreció un mensaje a medios en este lugar. En este mensaje, agradeció a los medios de comunicación, agradeció a las autoridades y también algo muy importante, Ana Lucía, confirmó que Diana Guadalupe, su hermana, sí había sido lamentablemente víctima de un delito. Dijo que hasta el momento, esta joven, Diana, permanece hospitalizada, ya tuvo oportunidad de comunicarse con sus hijos, no los ha visto, pero sí señaló que sí había sido víctima de un delito, descartando así lo que habían informado las autoridades respecto a que la desaparición o la ausencia, mejor dicho, la ausencia de Diana había sido voluntaria. Su hermana acaba de confirmar que sí fue víctima de un delito, que continuó hospitalizada y que además continúan las investigaciones. Entonces, debido a esto, pues no dio mayores detalles. Sin embargo, algo que también brindó como información nueva respecto al caso es que lo único que su hermana recuerda, lo confirmó de esta manera, es que en el punto donde fue localizado el vehículo que ya veíamos hace apenas unos instantes en imágenes en vivo de mi compañero Adrián Ortega, que en estos momentos nos va a volver a mostrar este vehículo que está asegurado, era el vehículo de Diana en el que se transportaba, que fue localizado en el punto donde ella desapareció, en la autopista La Venta. Bueno, que ella recuerda que en este lugar se le emparejó un auto y que una mujer a bordo de este vehículo que se le emparejó le habría dicho que presuntamente traía una llanta ponchada. La hermana de Diana dijo que después de este momento Diana relata que ella ya no recuerda nada y recordemos que el domingo pues ella apareció deshidratada y totalmente desorientada. Es por eso que hizo un llamado a las mujeres, principalmente automovilistas, pero a las personas también en general que se cuiden de acuerdo a lo que dijo en propias palabras y que no confíen justamente en personas que se les emparejen en la calle alertándolos de este tipo de cosas, confirmando que su hermana había sido víctima de un delito. Este es el reporte que tenemos hasta el momento. Ana Lucía, nosotros seguimos pendientes desde las calles del Estado de México. Nos mantenemos el pendiente, Lisbeth. Gracias. 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 Gracias.